y ahora el leo basque que fue lo que te pasó nada me metieron al colmado me metieron el 20 amanecer 21 también los candados y ahora rompieron la puerta son los mismos delincuentes porque como no se hizo fuerza y nadie dice nada nadie preso ahora mismo no se puede acusar a nadie yo no tengo cámara porque lo que tengo dos meses claro que sí pero si es una gente que va a trabajar si se va a preso la primera vez que te llevaba la primera vez llevaba un valor de 70 mil pesos todas las bebidas caras y como 16 mil pesos efectivo que había ahora llevar la bebida porque yo no dejo bebida no dejo dinero ahí y además no se vende tanto porque iniciando el negocio no sospecha de nadie